Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les comparto mi unboxing de mi pedido Arabella Campaña 12 correspondiente a este año presente, 2019. Y pues si tú quieres ver qué es lo que contienen estas cajitas, me llegaron dos. Y fuera de ella, estos botecitos, que por ahí les estaré dejando en una orilla la imagen como viene en catálogo. Pues entonces te invito a que te quedes, a ver hasta el final. Voy a abrir las cajitas porque ya saben que es muy latosa, hace mucho ruido, viene muy bien sellada. Y regreso. Bueno, pues ya regresé y aquí tengo mis dos cajitas. Esta es más grande, esta es más pequeña. Disculpen la luz, pero está nublado y no se alcanza a ver. Está un poco oscuro. Bueno, pues para empezar aquí tengo lo que es la hoja de surtido. y en esta parte de aquí lo que es una faja que es para corregir la postura de la espalda y contiene una pieza. Por ahí si puedo les voy a dejar la imagen y los precios. Después en esta parte de aquí tengo esta jarra que trae unos vasos dentro. Al parecer creo que son cuatro vasos. Y está grande la jarra, tiene buena capacidad. Es de cinco litros, miren ahí. Y con su tapita en rojo. En esta parte de aquí lo que es la colonia con atomizador para dama que es la Flowey. Miren cómo llegó. Ustedes están mirando conmigo. Eso suele suceder en este pedido de Arabella que llegan las cosas muy maltratadas en ocasiones. Creo que deberían de tener un poco más de cuidado en ese aspecto. Pero en fin, miren. Así viene la colonia. Muy bonita. Ya les estaré haciendo reseña de ella que esta es para mí. Y esta otra que es la de Fertz Love. Mi primera mosh. O cómo sería el primer mosh. Miren. Esta es la botellita de plástico. Creí que era de cristal. Esta viene así. Ya saben, les voy a dejar precios por ahí en una orilla. Después este que es una colonia con atomizador para caballero lijón. Que creo que... A ver, voy a checar. Estas venían en promoción. Creo que eran dos. Ah, sí. Estas venían dos en un paquetito. Por ahí les voy a dejar la imagen y el precio. Estas me las encargaron. Ahora que ya se viene el día del papá. Y este venía... Me equivoqué. Este es un enjuague bucal. Sabor menta. Aliento helado. Dice que contiene flor. Y no lo he probado. Quién sabe son encarguitos. Este es un paquete de colonia con atomizador para caballero. Que es la tormenta. Así, tormenta. Y son dos. También venían en un paquetito. Por ahí en una promoción. Y Kurt. Que este me... Como que recuerdo que venía también en un paquete con desodorante y algo así. A ver si ahorita va saliendo. Y es una colonia con atomizador para caballero. Y les voy a mostrar cómo viene esta. Ay, de verdad. Disculpenme la luz. No se alcanza a ver bien. Miren. Esta viene así. Ahorita la guarda. Estas no vienen con papel celofán. Entonces no hay problema en que les muestre cómo viene el frasquito. Este es un reloj digital unisex. Con extensible de plástico. Y pues este sí es un encarguito y viene sellado de esta parte. Así viene, miren. Por ahí les voy a mostrar la imagen. Si no, aquí se alcanza a ver. Cómo viene, miren. Y por ahí les dejo el precio. Porque no lo recuerdo en este momento. Esta es la colonia con atomizador para dama también que salió nueva. Esta es la Soleil. Y qué creen que viene así sola. Y creo que aquí venía en un... El folleto traía una como... Como una florecita de tela. Y esta no la trae. Solo viene así la caja. Ahorita voy a checar en la otra a ver si viene. Porque esta salió así. Pues ya estaré checando. Este es un reloj analógico para caballero. También es un encargo. Por ahí les voy a mostrar la imagen. Cómo viene. Dice que es material de metal con silicón. Y pues... Muchas cositas para los papás. Y esta que es una... UCB. Es un adaptador. Sí, es un adaptador. ¿Por qué? No, en sí no es una... UCB. O sí, no. Ay, no sé. Una colonia con atomizador. Que es la Toscano. De 35 mililitros. Miren. Viene así. En color verdecito. Y por aquí las voy a estar pasando. Ahorita los guardo. Y estos son unos... Unos plantillas. Para pie plano. Contiene dos piezas. O sea, un par. Vienen en... Como en silicón. Y por ahí ya saben. Preciosa. Ahí se los dejo. En esta parte vienen los catálogos nuevos de la campaña 14. Que es uno. Y dos. Y esta cintita. Que es para hacer el dobladillo de los pantalones o de la ropa. Que ya nada más se la pones y le pasas la plancha. Que es una cinta invisible. Ya no tienes que estar ahí haciendo costura. Así que luego ahí se ve todo mal cosido. Bueno, porque yo no sé coser. Yo digo, no por ustedes. Un flyer donde nos dice que va a salir una nueva fragancia de Amouret. Miren. Se ve que tiene destello como glitter en dorado. Y muchas cositas que vienen aquí sueltas. A ver. Esta voy a sacar mi bolsita. Esta es una máscara para pestañas. Que es la 4D Lash. Y esta. Nos la mandan. Automáticamente. Porque pues según viene más barata. Y su. Va a ser lanzada en la campaña 14 a 50 pesos. Entonces. Ahí no la enjaretan. A ver si chifla y pega. Y unos esmaltes. Que son de la línea Nude. Y de estos son. Uno. Este es de la línea Gold. Este también es de la línea Nude. Este es. Este es el Mauve. Y este es el. Reserve. El siguiente es. Es que no quiere enfocar. Odio que pase eso. Que no quieran enfocar. Pues es este otro color más como gris clarito. Y este otro. Que es el Mauves repetido. Y este también es el Reserve. Este otro que quiero leerles. Pero no sé. Está tachado ahí. No se ve qué color es. Este es un. Como más gris. Estos son los esmaltes. Estos son los esmaltes. Y unos gloss. Y unos gloss. Que son cuatro, dos, tres y cuatro. Es la colección. Por ahí les voy a estar dejando la imagen. De cómo vienen en catálogo. Porque son jarguitos. Y este tratamiento para dientes. Que es para blanquearlos. Pero venía junto con el enjuague bucal que acabo de pasar. Que al adquirirlo parece que venía gratis. O por un tanto, diez pesos, algo así te llevabas este. Y estos brillos labiales. Estos protectores de labios. Que también por ahí les voy a dejar la imagen. De cómo vienen en el catálogo. Y estos bálsamos. Que son de frutos rojos. Y contienen cuatro gramos. Vienen cuadraditos. No vienen redonditos. Como comúnmente vienen. Y este es de. Frutos rojos también. Son dos iguales. Y más flyers. De cómo hacer crecer tu negocio. Ofertas de lencería y zapatos. Que luego a veces. Muchas veces vienen igual que en los catálogos. Y la hoja para llenar el pedido. Y por si quieres ingresar también a tus invitadas. Se pueden ganar una olla de presión. Ahorita checamos la otra caja. Esta viene así. Y en esta contiene. La colonia con atomizador para dama. Que es gala. Que viene así. Está muy bonita. Como la tapa de. Si fuera una florecita. Pero es. El logo. De Arabella. Está muy muy bonita. Por acá la voy a pasar. Y esta otra que es la Liberti. Esta viene así. Y estas vienen en la sesión de ofertas. Donde ya. Comúnmente ponen los productos. Ahí dice la leyenda. Hasta agotar existencias. Que si bien te llegó. Alcanzaste. Si no. Ni modos. Y una regadera. Que va para la. Para el fregadero. Regadera para fregadero. Es de plástico resistente. Y este es un cepillo de baño. Para baño diario. No de cada tercer día. Ahí dice. Cepillo para baño diario. Un mal chiste. Perdón. Así miren. Viene cerrado. No lo puedo mostrar. Les dejo la imagen. Y unas cremas para las varices. Varizal con aceite de almendra. Sedición invierno. Contiene 200 mililitros. Son dos. Son tres. Dos. Y tres. Y después de este perchero. Que es de metal. Es una varilla. Como varillita. Y trae dos. Cuatro. Cinco. Cinco fierritos aquí. Para colgar. Las toallitas. O las esponjas. Y estos. Estos rulos. Para. Hacerlos chinitos. Los caireles. Que se llama. Aquí. De rodillos. Para realizar rulos. En el cabello. Y cuantos trae. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez rulos. De. Un par de cada color. Y. Ya. Fue todo. Y los dos botes. Estos lecheros. Que les mostré. Que ya por ahí. Les dejé la imagen. Y. Pues eso es todo. Mi pequeño pedido. Espero que les haya gustado. Si ustedes conocen. Algunos de estos productos. Coméntenme. Si les gustan. Les han funcionado. Cuál es su fragancia favorita. Que no les ha gustado. Y pues así. Para no adquirirlo. Verdad. Y no perder. Dinerito. Que aunque sea económico. Estos productos. Pues cada peso cuenta. Y pues nos vemos. Para la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Y se me cuidan. Bye bye.